¿Cuántos años tiene la comunidad de estudio originario de aquí? Soy originario de aquí, nativo de aquí de la comunidad. ¿Tiene alguna religión? Católica. ¿Hay usos y costumbres en la comunidad? ¿Le hace, hablan idioma, tienen festividades particulares o algo así? Pues sí, las festividades de aquí de la comunidad, pues, se venera a la Virgen de Guadalupe el día 12 de octubre de cada año. ¿Además de español en la comunidad, usted mismo habla otro idioma? No, únicamente el español. ¿Tienen servicios de agua y drenaje en toda la comunidad y elegido? De agua, pues, podría decir que a lo mejor al 95%, de drenaje tal vez un 70% dentro de la comunidad. ¿Y tienen buenos servicios educativos, primaria, secundaria? Pues no, porque están un poco saturadas ya todos los niveles. Derivado de los fraccionamientos que últimamente se han asentado aquí en el municipio, eso es lo que ha ocasionado que, pues, cada día se haga más difícil el acceso para, pues, para la gente de aquí mismo y para la gente que está llegando. Bueno, en todos los niveles está, pues, ya un poquito saturado. ¿A ustedes lo reconocen como autoridades al comisariado? Sí, sí, pues, el comisariado se conforma de tres elementos, que es el presidente, el tesorero y el secretario, y aparte un consejo de vigilancia que igual es un presidente y dos secretarios. Y nos toca representar a un gremio de 621 secretarios. ¿Tienen ustedes buen contacto con su presidente municipal? Sí, la relación es muy buena con el presidente municipal. ¿Y tienen apoyo? ¿Se sienten bien con él? A medida de lo posible, pues, sí, en lo que se puede y está dentro de su competencia, tenemos el respaldo, tenemos el apoyo. ¿Tienen ustedes aquí inmigrantes? Pues, sí. ¿Gente que se va a trabajar fuera? Sí, 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 hay gente en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, sí, hay gente de aquí. ¿Reciben remesas? Pues, sus familiares, sus familiares, sí. ¿Tienen apoyo, los comunitarios? ¿Como oportunidades, pro campo y esas cosas? Sí, estamos... ¿Sí quiere contestar? No, 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 no. Estamos dentro del programa, sí, tenemos gente, ejidatarios nuestros dentro del programa de pro campo. A nivel municipio hay un buen número de personas del municipio, de la comunidad incluso, que están dentro del programa de oportunidades. Es el seguro popular, igual, hay muchas gentes que están inscritas. La administración actual ahorita del municipio, la administración municipal, actualmente ha, pues, ha, este, arrimado a muchos habitantes. Es el seguro popular, a lo que es el seguro popular, al programa de oportunidades. Oiga, este, se han modificado mucho los ejidos. ¿Cómo está su ejido? ¿Tiene alguna parte que se dedique a la explotación, los vivos? ¿Me puede platicar un poco de eso? Sí, mire, desde aproximadamente, tiene un promedio de 32 años, pues, se empezó, este, la explotación de los yacimientos de Caliza, pues, los ejidatarios que en aquel entonces estuvieron en condiciones de poder iniciar este proceso, pues, se organizaron, se constituyeron como empresa, se tramitaron todos los permisos ante la SEDENA, el registro ante la Secretaría de Hacienda y Férito Público y todos los trámites pertinentes para poder trabajar de alguna manera, este, pues, en orden y organizada. Y desde ese entonces, bueno, este, pues, se ha dedicado la empresa, propiedad del ejido, a la explotación de los yacimientos de Caliza y producir de ahí agregados que, pues, son utilizados en los grandes proyectos de aquí, de las zonas aledañas, como el metro en la Ciudad de México y, pues, obras importantes en la zona de aquí, de los estados vecinos, ¿no?, tanto de Puebla, de Querétaro, de toda la zona metropolitana y el Instituto Federal. Pues, ahí es donde se ocupa, incluso ahorita, pues, está la media planta tratadora de aguas residuales, está el puerto logístico, el puerto seco, está, este, el túnel emisor oriente y, pues, dentro de otros proveedores, nosotros también tenemos participación en esos grandes proyectos con los que producimos en el ejido. Y además de eso, ¿se reserva alguna parte para la naturaleza? Sí, el ejido se conforma aproximadamente por mil setecientos y tantas hectáreas, que lo conforman cuatro polígonos. Esos cuatro polígonos, pues, hay zonas de riego, hay zonas, este, serriles, se vendieron aproximadamente setecientos hectáreas para los asentamientos humanos que han llegado aquí a la zona, lo que es el desarrollo de casas cuma. Y, bueno, pues, podría decir que, pues, desafortunadamente, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Se tomó esa decisión porque, sinceramente, a lo mejor no fue la más acertada, no fue la mejor, porque, pues, cada día se está, se está perdiendo todo eso que, pues, es lo que nos alimenta, que nos da la vida, la vegetación, y es lo que contribuye para, pues, para preservar el medio ambiente, ¿verdad? Este, pues, el maguey, incluso, este, pues, ya aquí en el municipio, en nuestro ejido, ya muy poco se ve el misache, este, y así mucha vegetación que se ha perdido derivado de, pues, de los asentamientos humanos. Y que, pues, aparentemente, todos esos, eh, asentamientos humanos que están llegando aquí a la zona, o que ya llegaron, pues, aparentemente, este, pues, decimos que a lo mejor son beneficios. Entonces, pero lejos de ser un beneficio, este, como que es un problema para el municipio y para todos los que aquí vivimos. ¿Y a qué le atribuye usted esta, esta falla? Bueno, primero que nada, es un, desde mi punto de vista, es una necesidad de, de, del crecimiento de la zona metropolitana, del, del Distrito Federal, y todo el Estado de México que se está extendiendo. Es una necesidad, este, pues, ya en la parte sur, en la, en la, en la, en la parte, sí, en la parte sur de nuestro estado, o de nuestro municipio, hay muchos asentamientos que se, pues, que ya no caben allá, o mucha gente que ya no cabe allá y que, pues, la están aventando para acá. Y que, bueno, pues, en algún momento llegaron a, a querer, este, pues, comprar esos terrenos. Los ejidatarios, tal vez, nos emocionamos, o los que vendieron, se emocionaron con el dinero que, que les ofrecieron, o que recibieron en su momento. Y que, pues, el dinero se acaba, y cuando no lo sabían administrar, cuando no lo sabían mover, pues, más rápido. Y ahora, pues, la mayoría de las personas no tienen ni el terreno, ni el, ni el dinero. Y más sin encambio, sí tenemos, este, pues, grandes problemas de inseguridad, escasez de agua, la basura, este, zonas de esparcimiento para los niños, este, de, este, casas de, centros de salud, este, hospitales. Todo eso, pues, es un servicio que, pues, que hace falta y que no tenemos un servicio de calidad en todos los, en todos los rubros. ¿Ustedes siguen produciendo alimento en el campo? Sí, tenemos todavía gran parte de... ¿Como cuánto proporciona su ejido? ¿O si tiene idea de hectáreas que producen todavía? Pues, tenemos aproximadamente, vamos a decirle, 600 hectáreas de temporal y un promedio de, ponganle, 70 hectáreas de riego. Y, bueno, pues, el temporal, en temporadas, hay años que son muy buenos, como este año yo siento que fue muy bueno, pero hay años que se pierde todo. Este año llovió mucho y aún ahorita, pues, todavía no, pues, no cae hielo, pero bueno, otros años apenas. Sí, sí, apenas sale. Está madurando la mazorca y llega el hielo y se acaba. Oiga, ¿qué producen? ¿Maíz, frijol? Maíz, frijol, trigo, cebada, es lo que más se produce aquí en las zonas. ¿Tienen zona de reserva ecológica ustedes? Bueno, sí tenemos, este, pues, podría decir que sí, aunque no está formalmente, este, que digamos, ya está destinada, ya hay un acuerdo, ya hay un decreto, aún no, 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 pero sí, este, pues, somos cuidadosos en esa parte, ¿no? ¿Preven ustedes hacer una UMA o algo ahí? ¿O nada más la han mantenido como reserva? Pues, solamente se ha mantenido así por el momento. ¿Como reserva? Sí, sí, ¿cuál es la diferencia entre haber vendido, entre la situación de los que vendieron y los que están ahora recibiendo beneficios de elegido? ¿La diferencia en calidad de vida? Pues, lo que le comento, que el que aún sigue posiendo sus tierras, pues, por lo menos tiene en qué trabajar, en qué, pues, en qué tener una actividad, vamos a decirlo de esa manera, aunque hay veces a lo mejor los frutos son muy escasos, son muy limitados, por lo que le digo, derivado de que luego los tiempos no son muy buenos. Pero hay personas ejidatarios, compañeros ejidatarios que, pues, ya no tienen nada, ya no tienen nada y tampoco no tienen el dinero que les dieron en su momento. ¿Y tienen a qué dedicarse o ya no? Pues, no, sinceramente hay gente que está muy vulnerable ya a todo esto, a esta cuestión, sí. Además de esto, ustedes reciben inversionistas, o sea, tienen ustedes muchos ductos por aquí. ¿Esto les genera miedo o está bien o cómo lo ven? Pues, por ejemplo, todos estos ductos que vemos de Pemex, todos estos pasos, y no sé si hay más, si están pensando entregar más gas natural o cómo. Sí, fíjese que, pues, aquí en el municipio atraviesa un oleoducto de algo así de 24 pulgadas, y ese va aquí, pues, casi paralelo a la carretera por Obastula. Y tenemos un gasoducto también, que viene por acá del rumbo de San Martín, y que pasa en una parte de nuestro ejido allá hacia el rumbo de Tepeji. Y, pues, lo que usted comenta, sí, de alguna manera, pues, como que genera mieditos, y, pues, no sabe uno qué pueda pasar. Se han visto casos en otras partes del país, donde, pues, se revientan los tubos, y hay desastres, incluso muertos. Y sí, pues, eso genera un poco de miedo, pues, esos proyectos o esas obras, pues, siempre quien los hace, pues, es el gobierno federal. Y cuando es un proyecto de utilidad pública, pues, la ley dice que cuando es un proyecto de utilidad pública, pues, se expropia, ¿no? Primero, pues, trato de negociar, y si no, pues, se utiliza el procedimiento de expropiación, ¿no? Y, bueno, pues, hay veces son necesidades que demanda el país. Y que el mismo desarrollo, pues, demanda esa necesidad, pero como quiera, pues, sí, no deja de ser un problema y un poco de, tal vez, inseguridad para los que vivimos en la zona, ¿no? No se ha negociado mucho algo como para un beneficio común. En otras, este, en otros tiempos, que ya tiene muchos años que han pasado esos ductos, incluso les han pagado a los obligatarios un precio raquítico por la servidumbre de paso. Hoy, en este tiempo, hay por ahí una empresa que tiene la intención de hacer un proyecto ahorita de un gasoducto de 36 pulgadas que viene de aquí, del Pedregal, a termoeléctrica. Y, bueno, pues, precisamente, este es lo que queremos ver. Primero que, pues, no nos oponemos al proyecto porque es parte del desarrollo del país, pero, pues, sí, pues, que paguen lo que es justo a los ejidatarios y que se haga con las, pues, con las reglas y las medidas de seguridad para poder salvaguardar o garantizar la, pues, el, que no va a pasar nada. Que va a ser bueno para la comunidad. Que eso, este, pues, no genere algún problema futuro a la gente que vive aquí en la zona. ¿Ustedes tienen manera de hablar con la empresa? En este caso, ¿ustedes saben quién es la empresa? Sí, sí, no recuerdo el… Porque vimos muchos camiones de Odebrecht, pero no son ellos? No. Es otra empresa. No, no son ellos. Sí, este, hay personas que andan ahorita allá en la gestoría, en los trámites. ¿Y ya hablaron con ustedes? Sí, ya se sienta. ¿Y han llegado a acuerdos? No, aún no, aún no. Ah, sería, eso es lo que les falta, que cuando llegue una obra lleguen a acuerdos con ustedes. Exacto. Ellos solamente ahorita lo que tienen en la autorización de parte de nosotros como autoridades ejidales es de, pues, andar sin ningún problema dentro de nuestro ejido. Trabajando. Andan ahorita haciendo levantamientos topográficos, andan haciendo levantamiento de lo que, de lo que pueden hacer algún, lo que van a hacer en cuanto al daño al impacto ambiental, ¿no? Exacto, sus medidas de mitigación. Las medidas de mitigación, incluso, este, tengo entendido que la semana pasada por ahí vinieron, este, de ecología, de medio ambiente, este, para ver esa, esa parte, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahorita es lo que, pues, hemos hablado, no ha habido ningún ofrecimiento aún todavía. ¿Y a ustedes qué les gustaría? ¿En qué les gustaría que les ayudaran? Por ejemplo, esto que me dice usted de la seguridad es fundamental, pero que les reforestaran, ¿no? ¿O cuál sería? Pues, primero que nada, yo creo que sería un compromiso, este, pues, esa parte, ¿no? De, bueno, si vas a causar un daño, este, ecológico, pues, primero que nada, que sí haya un compromiso. Yo creo que no solamente nosotros lo podemos pedir, en este caso, quienes vayan a extender los permisos, este, a nivel, a nivel estado, a nivel, este, federal, pues, tienen que hacer ese compromiso con las dependencias, este, competentes para, para comprometerse a resarcir ese, ese daño que le van a hacer al, al medio ambiente. Y, pues, bueno, pues, bueno, pues, en, en el municipio, en la comunidad tenemos muchas necesidades. Claro. Le comentaba que hay… Aulas y… Le comentaba que, pues, no tenemos, este, casas de salud, no tenemos, o sea, hospitales, no tenemos escuelas suficientes. Claro. Nos hacen falta muchas, muchas cosas. Muchas, que podrían ser… Muchos servicios, que algo podría, pues, negociarse con ellos de, de esta gran parte de necesidades que tenemos. Ustedes, por ejemplo, me dice que viene desde Pedregal. A nosotros no nos habló el comisariado de esta obra, pero ustedes sí acuerdan con los del Pedregal. Ustedes, como comisariados, llegan a acuerdos entre ustedes. Hemos platicado con los comisariados aquí, a quien le corresponde, este, pues, platicar con ellos o con quienes corresponde, platicar la empresa. Ustedes, es con el comisariado de Pedregal, sigue Conejos, una parte de Apocomirco, Cañada, Ocampo, Zacamulpa, Progreso. Y ya más allá, pues, está Titaláquica, para poder llegar a Termolec. Entonces, le comentaba, hasta el momento no ha habido un ofrecimiento. Pero entre ustedes, como comisariados, ¿se ponen de acuerdo? Sí. Para negociar. Sí, sí, sí. O sea, que las posturas serán similares, en todo caso. Coincidirán en que requieren algún beneficio. Yo creo que aquí, este, pues, en lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo y lo que hemos platicado algo con nosotros, es de que, bueno, primero que se les pague un precio justo a nuestros representados. Claro. Segundo, este, lo que le comentaba, este, que lo hagan conforme a, pues, a las normas de seguridad, ¿no? Y seguido de que, pues, a ver qué, en qué proyecto de beneficio común para cada uno de nuestros ejidos o de nuestras comunidades pueden aportar algo a estas empresas que van a hacer este proyecto. Cuando llega la empresa y dice, ok, vamos a sentarnos a platicar de beneficios comunes, ¿ustedes ya tienen detectados esos beneficios o necesitarían que hubiera un taller para detectar los beneficios? ¿O cómo lo harían? ¿Cómo lo pueden implementar para saber que exactamente esos son los beneficios que requieren? ¿O tienen un impacto ya ustedes realizado previo? Pues, aquí lo que yo siento que nos hacen falta son, este, bueno, a lo mejor podríamos hablar de, 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 de escuelas, de una escuela o de una ampliación a las escuelas que ya están, este, en funciones, de, de, pues, de un hospital. Pero, híjole, pues, sinceramente, pues, una empresa va a decir, bueno, es que esa es competencia del gobierno, ¿no? Sí, a lo mejor les puede ayudar en una parte, pero todo lo demás no, sí. Aparte de que, bueno, pues, podría decir, bueno, yo te voy a construir el inmueble, pero todo lo demás que ya... Lo tiene que poner el gobierno, claro. El gobierno, son trámites que se tienen que hacer ya ante el gobierno del estado. Porque además también el gobierno estatal recibe beneficio, ¿no?, de las empresas que llegan aquí. Pues, se supone que sí. Yo veo que es muy bollante, en términos industriales, esta parte. Sí, es una zona muy industrializada ya, y más, que está creciendo. Aquí tenemos el parque industrial de Atitalaquia, tenemos la termoeléctrica. Está impresionante. Tenemos la refinería, tenemos la megapanta de aguas residuales, tenemos el puerto logístico, y un parque industrial que apenas está en proceso de desarrollo. Hay, ahorita a la hora hay dos empresas o tres empresas que ya se están asentando aquí en el municipio, en la parte sur del municipio, y que todo esto, pues, en unos años va a estar muy... ¿Repleto? Muy repleto, sí. Oiga, ¿tienen ustedes manera de ubicar en qué momento su obra va a empezar, o cómo funciona esto? ¿Llegan y no hay problema? Lo de la obra del gasoducto que les estoy comentando. Por ejemplo, si hubiera un gasoducto, ustedes pueden avisar a la gente, o cómo saben. Le digo porque la gente se queja de inseguridad, y entonces de pronto no sabemos cómo reacciona la gente cuando llega gente de fuera. Y hay cierta xenofobia allá, ¿no? Sí. Muy, muy, muy alimentada porque culpan a los de los fraccionamientos de todo el problema de seguridad, ¿no? Así es. Entonces, no sabemos cómo puede reaccionar la gente cuando alguien llega y quiere hacer una obra. ¿Cree usted que ustedes pueden crear el clima para que... De hecho, nosotros tenemos que, incluso para poder aprobar un proyecto de esos, tenemos que tener la anuencia de la asamblea. Claro. Nosotros no podemos, no está dentro de nuestra competencia o nuestra autonomía, no está como para... Claro. Para decidir como órganos de representación si va al proyecto o no va al proyecto. Claro. Primero que nada, tenemos que hacer un consenso, hacer meses de trabajo, pláticas entre las personas que van a ser afectadas. Y después, posteriormente, sacar el acuerdo ya formal a través de una asamblea general de legislatarios. ¿Y cuándo tienen ustedes asambleas, eh? ¿Mensuales, anuales? Cada tres meses. Cada tres meses. Sí, ahorita estuvimos, este, el día 26 de octubre fue la... el día de la asamblea, entonces, pues, siento que ya la próxima sería, este, hasta el mes de enero. Hasta enero porque ya se van de vacaciones todos. Así es, sí. Bueno, pues, le agradecemos muchísimo. Gracias.